muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo y esta vez vamos a hablar de baby quiero deciros que la gente de baile y se ha puesto en contacto conmigo y bueno pues me ha estado explicando un poco todas las promociones que suelen sacar mensualmente promociones eso que caducan todos los meses pero que cada mes se renuevan con nuevas oportunidades sobre todo para aquellos usuarios que se registran por primera vez entonces si no estáis en baby os voy a dejar por ahí un enlace ya sabéis de referido por si os puede interesar entrar porque así también tenéis ventaja al hacerlo a través de vía vale bueno pues aquí tenéis las promociones de este mes de julio vale y os voy a ir enseñando un poco de qué va ya os digo esto suele ir cambiando cada mes pero sí que suelen variar por ejemplo hay meses que pues te dan 10 dólares como en este caso son exclusivas para afiliados y partners es decir tenéis que hacerlo a través nuestra y lo que hacéis es que si depositáis al menos 100 dólares en la plataforma vais a tener directamente 10 dólares retirables es decir en vuestra cuenta va a haber 110 dólares y 10 dólares de esos van a ser retirables vale para eso también hay otra condición que sería hacer trading de al menos 2500 dólares que se incluye el apalancamiento es decir si ponéis 100 por por 100 que no os recomiendo vale ya sabéis aquí no estamos haciendo ninguna recomendación pero si hacéis un apalancamiento para mejor en 23 operaciones vais a poder tener ya esa esa promoción activa de acuerdo bueno eso por un lado luego están los airdrop todo lo toda la semana en este caso del 1 al 10 que ya se ha pasado del 1 al 15 del 1 al 22 y del 1 al 31 va a haber 100 ganadores que van a ganar estos cuatro toques el tst do well y mcg se van a repartir ya os digo entre 100 personas es decir que hay bastantes probabilidades no aunque ya sabéis que es baby es un exchange bastante bastante conocido y hay mucha gente registrada pero bueno como son para los afiliados que se registren a través de los enlaces de afiliados pues entonces siempre vais a tener más bueno pues oportunidades de al menos ganar algo así vale son también 10 dólares que también son retirables más el airdrop también esto y esto sí hay que tener muy muy en cuenta el paso 2 que os lo comento más abajo si queréis bueno lo vamos a hacer para que sepáis para eso que tenéis que hacer os tenéis que registrar pero os tenéis que registrar a través del enlace de acuerdo luego tenéis que pinchar en promoción partner y afiliados si no nos va nos va a valer es decir si os registráis a través de cualquier otro enlace si os registráis directamente en la página no vais a optar a estas promociones eso lo dejan ellos bien claro de hecho como veis son varias promociones que ahora vamos a seguir viendo y aquí tenéis los botones de cada una de ellas y siempre 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 tenéis que hacerlo a través de esto de acuerdo más que nada para que podáis entrar y participar de forma segura por lo menos para tener más opciones de que os toque algo bueno como os digo también hay otras promociones como son la de todo en splash y la de caza de airdrop vale que la tenéis aquí que es por completar tareas o por depositar y hacer trading cada una de ellas os va a solicitar algunas tareas y cumpliendo las y pinchando en el botón de abajo recordarlo siempre vais a poder optar a eso también tenéis aquí un gira y gana con baby y julio sorpresa el de julio sorpresa es sobre todo para argentina que ahora lo vamos vamos a ver aquí que es celebrando el lanzamiento de la tarjeta va a evitar vale a través de esto también vais a tener una promoción como veis son 25 dólares y otros premios vale aquí hay un bono de trading de 20 dólares mínimo 5 dólares retirables en la rueda vale y luego aquí tenéis también vale bueno aquí oponen que hasta un iphone 15 ya sabéis que eso suele tocar poco pero bueno a mí si alguien le ha tocado por favor que me lo diga que en los comentarios y luego también tenéis el centro de recompensas que podéis ganar hasta 30 dólares en bonos y cupones que no son retirables estos cupones son para usarlo pues por ejemplo cuando hacéis trading aquí lo tenéis vale bien de 10 dólares por ejemplo cómo puedo participar lo que os he comentado antes aquí siempre cada promoción que queráis entrar tenéis que veniros aquí y pinchar en el botón y a través de este botón es como vais a poder participar depositar si queréis depositar por ejemplo por primera vez primero veniros aquí y os registrar a través de este enlace vale vais a tener un cupón de bienvenida de 20 dólares eso por un lado vale aquí tenéis a tu depósito de al menos 100 dólares vale y bueno pues aquí tienes también el bono de trading el tema de los airdrop como lo podéis hacer siempre hacerlo a través de estos botones si vais a hacer una transferencia bancaria usa de este a través de depositar cripto si vais a depositar cualquier cripto oa través de p2b como veis aquí también hay ciertas condiciones debe mantener tu fondo hasta recibir la recompensa decir no vale ingresar 100 dólares sacarlo y pensar que ya te van a dar 10 por haberlo hecho ya eso siempre leeros cada una de estas condiciones para que luego no tengáis problemas y digáis que no ha funcionado o que no nos han depositado la promoción bueno aquí tenéis más para el tema de trading veis como cada promoción tiene su propio botón y sus propias condiciones de cada promoción para que lo tengáis siempre en cuenta y nada deciros que eso es cada mes es decir el mes próximo también podéis hacerlo lo que pasa es que habrá otras promociones hay promoción hay veces que bueno pues son promociones un poco más atractivas otra un poquito menos pero siempre siempre todos los meses vais a encontrar este tipo de promociones dentro de la plataforma de baile espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosa ya sabéis que podéis consultarme y nos vemos en el próximo chao